Extra Urgente Jaba, en un emotivo discurso, elogia al patriota, dice, mi amigo Melania Trump participa en la Convención Nacional Republicana en una rara aparición pública de campaña El patriota promete ser un presidente para todos los estadounidenses en su discurso ante la Convención Comenzamos el bloque informativo en Extra News El apoyo inquebrantable del patriota no solo dio forma a mi carrera sino que también inspiró a otras mujeres jóvenes con grandes sueños dijo Alina Jaba, abogada del presidente patriota durante un apasionado discurso en la Convención Nacional Republicana He tenido el gran privilegio de representar al presidente patriota como católica devota orgullosa mujer árabe estadounidense de primera generación y luchadora chica de Jersey que está harta de los hechos negativos de extrema izquierda en Washington El patriota ha defendido mi camino y me ha dado el poder para ser quien soy hoy Su apoyo inquebrantable no solo ha dado forma a mi carrera sino que ha inspirado a otras mujeres jóvenes con grandes sueños El patriota ama este país lo ama y anima a quienes lo rodean añadió Para mis hijos Luke, Joel y Parker es el hombre con un swing de golf increíble que les permite viajar en un carrito de golf con algunos de los golfistas más famosos del mundo por lo que se sienten incluidos en el trabajo de mamá y por cierto puede instar a algunos de esos tipos Para mi esposo cuyos familiares sobrevivieron al holocausto es un defensor de la fe judía Para mis padres iraquíes es un mentor para su hija pero para mí es un amigo Haba quien representó al patriota en una demanda por difamación presentada por la escritora Jan Carroll en la que el jurado le otorgó a Carroll 83.3 millones de dólares También dijo que cada ataque al patriota solo fortalece nuestro movimiento La locura de la izquierda es solo una señal de desesperación Las acusaciones no reales y las acusaciones sin fundamento no nos disuadirán porque el único delito que ha cometido el patriota es amar a Estados Unidos añadió Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado De otro lado la ex primera dama Melania Trump hizo su única aparición pública en la convención nacional republicana el día jueves entrando en Fisher Forum de Emil Wojcicki vestida con un traje de falda roja sonriendo y saludando antes de caminar para unirse a la familia Trump en el palco Melania Trump llegó pocos minutos antes de que su esposo Donald Trump aceptara la nominación presidencial nacional republicana y se sentó junto a su elegido para vicepresidente G.D. Banks estuvo ausente durante los primeros tres días de la convención nacional republicana y no habló a pesar de que se ha hablado en las últimas dos convenciones lo que es común para el esposo o la esposa de un candidato su aparición se produjo pocos días después de un intento negativo contra el patriota en un meeting político en Woodrow, Pensilvania ella ha estado en silencio en redes sociales y no ha hecho ninguna aparición pública desde el mes pasado la noticia más destacada del momento te la trae Extra News de otro lado el patriota subió al escenario en la última noche de la convención nacional republicana para aceptar la nominación de su partido para la presidencia por tercera vez hay que superar la discordia y la división en nuestra sociedad como estadounidenses estamos unidos por un mismo destino y una misma suerte afirmó el patriota o nos levantamos juntos o nos desmoronamos me postulo para ser presidente de todo Estados Unidos no de la mitad de Estados Unidos porque no hay victoria en ganar para la mitad de Estados Unidos el discurso que duró aproximadamente 90 minutos y estuvo a menudo interrumpido por aplausos y vídores enfatizó la necesidad de ampliar la coalición republicana como un medio para unificar al país un vendaje blanco rectangular cubría la herida en su oreja derecha del reciente evento negativo en Pensilvania la noche del sábado contrastando sus logros mientras estuvo en el cargo con el historial de Joy antes de ahondar en esa visión política el patriota describió su experiencia del 13 de julio en voz baja el patriota contó que recibió un golpe en la oreja derecha poco después de comenzar su discurso y que luego vio algo de color rojo al tocarse la oreja derecha con la mano había un líquido rojo por todos lados y sin embargo en cierto modo me sentí muy seguro porque tenía a Dios de mi lado dijo el expresidente continuó elogiando a los miembros del servicio secreto que estaban de servicio ese día y a la multitud que permaneció tranquila en lugar de precipitarse a la salida el senador Steve Dines republicano por Montana había inaugurado el programa de la noche recordando que estuvimos a un cuarto de pulgada de tener un servicio conmemorativo en lugar de una convención de nominación y agradecemos a Dios aquí esta noche por proteger al patriota estoy ante ustedes solo por la gracia de Dios todopoderoso dijo el candidato republicano el patriota reconoció a Corey Comperatore un transeúnte que falleció mientras usaba su propio cuerpo para proteger a su familia también mencionó los nombres de los otros dos que resultaron gravemente heridos pero que ahora se están recuperando antes de continuar con el discurso el patriota pidió un momento de silencio en honor a Comperatore nuestra determinación es inquebrantable y nuestro propósito no ha cambiado crear un gobierno que sirva al pueblo estadounidense afirmó el comportamiento y la forma de hablar del patriota fueron notablemente más moderados que en sus discursos de campaña abandonó el discurso que tenía previsto para la convención y escribió este personalmente después del intento negativo contra él el sábado dándole los toques finales la mañana del 18 de julio según una fuente allegada con la campaña además dedicó buena parte del discurso incluida la descripción completa de los eventos negativos el sábado por la noche a no seguir el guión Terra Krachenfors voluntaria de la campaña del patriota Neogua siente que la experiencia cercana al fallecimiento cambió al líder del partido siento que sus ojos han cambiado se ha ablandado creo que puede sentir el amor de todos con más fuerza dijo la madre de 12 hijos añadiendo que quizás esté más agradecido que nunca de estar vivo el patriota pasó varios minutos reconociendo el apoyo de sus familiares incluida su esposa Melania quien estuvo presente por primera vez durante esta convención y amigos y partidarios de toda la vida entre ellos Terry Bollia mejor conocido como Hulk Hogan y el músico Kid Rock el patriota tuvo una experiencia cercana al fallecimiento sin duda dijo el líder religioso Franklin Krachen cuando pasamos por esas experiencias nos cambia el patriota se entusiasmó con una lista familiar de temas a medida que comenzó a describir su visión volviéndose más animado en algunos puntos bajo nuestro liderazgo Estados Unidos volverá a ser respetado ninguna nación cuestionará nuestro poder ningún no simpatizante dudará de nuestro poderío afirmó prometiendo no conducir al país a nuevas fugnas y resolver rápidamente los conflictos en el país de Ucra y Gaza pronto volveremos a ser una gran nación afirmó el candidato prometió una administración guiada por la visión la fuerza y el sentido común condenó la afluencia de extranjeros al país diciendo que los estadounidenses están siendo expulsados de la fuerza laboral y sus trabajos están siendo arrebatados agregó que las poblaciones minoritarias son las más afectadas por el problema la inflación ha acabado con los ahorros de toda la vida de nuestros ciudadanos y ha obligado a la clase media a caer en un estado de depresión y desesperación afirmó en referencia a la plataforma republicana un breve documento que identifica 20 puntos de acción el patriota prometió tomar medidas rápidas para abordar la migración la inflación delincuencia y otras áreas de política entre ellas reducir los precios aumentando la producción de energía reducir los impuestos para estimular el crecimiento económico y reasignar a la infraestructura el dinero destinado a proyectos de energía verde de ser elegido el patriota anunció varias medidas que adoptaría el primer día de su segundo mandato entre ellas poner fin a la obligación de utilizar vehículos eléctricos y asegurar la frontera sur gracias a estas y otras acciones relacionadas dijo el patriota con mi plan los ingresos se dispararán la inflación desaparecerá los empleos volverán con fuerza y la clase media prosperará como nunca antes el patriota mencionó a dios en varias ocasiones si los acontecimientos del sábado pasado dejan algo claro es que cada momento que tenemos en la tierra es un regalo de dios afirmó tenemos que aprovechar al máximo cada día para la gente y el país que amamos después de concluir sus comentarios la familia Trump se unió a él en el escenario mientras miles de globos rojos blancos y azules descendían sobre la arena muy pronto vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias de noticias de noticias de noticias de noticias CC por Antarctica Films Argentina